Hola, yo soy Enrique Segovia, soy el director de conservación de WWF y soy el coordinador del grupo de trabajo de la estrategia que se constituyó dentro de la Comisión Permanente del Consejo de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se está llevando a cabo la redacción de una estrategia nacional en materia de Agenda 2030? Bueno, se está llevando a cabo a través de las tres estructuras de gobernanza que se han constituido. Está la Comisión Delegada, la Conferencia Sectorial y el Consejo de Desarrollo Sostenible. Estos tres cuerpos de gobernanza van desarrollando distintos elementos. Se ha empezado definiendo cuáles son los principales retos país, se han definido ocho retos país con una política aceleradora, cada uno de ellos, o transformadora. Y una vez que se han definido esos ocho retos, pues se han puesto en marcha las metas y se han empezado a definir metas y se han empezado también a definir acciones políticas. Estamos ahora mismo en el momento en el que el Consejo de Desarrollo Sostenible, que ha hecho un trabajo bastante importante dentro de esta estrategia, ha elaborado un dictamen sobre el borrador de dicha estrategia. Así, muy rápidamente, creo que los ocho retos serían acabar con la pobreza, la transición ecológica, la igualdad de género, cambiar el modelo económico, trabajo justo, servicios sociales de garantía, una cooperación moderna y un reto demográfico. No son exactamente así como se han descrito, pero esos son los ocho grandes retos país que tenemos por delante de aquí a 2030. ¿Qué papel pueden tener las bibliotecas españolas en la estrategia? Bueno, las bibliotecas españolas forman parte, además creo que están dentro del propio Consejo, y las bibliotecas españolas siendo un lugar de encuentro, siendo un lugar de universalidad, siendo un lugar de acceso a la información, de acceso a la cultura, de facilitar la educación, pues ya por sí tienen un papel importante que jugar en esta estrategia. Yo creo que ellos tienen que avanzar en poner a disposición del público la propia estrategia, informar sobre ella, y luego sobre los principales retos que aparecen en la estrategia. Yo que soy experto en temas ambientales, pues ahora mismo la ciencia es clave para poder salir de esta crisis ambiental que tenemos. Entonces yo creo que ahí las bibliotecas tienen que hacer muy accesible a la gente el acceso al conocimiento científico. Yo creo que por ahí tienen un reto muy importante ellas mismas. ¿Cómo pueden las bibliotecas españolas ser parte activa para lograr una sociedad española más justa y sostenible? En cierto modo, la respuesta anterior viene también a responder esta. El propio papel que tiene la sociedad en las bibliotecas es lo que le tiene que hacer mucho más. Tiene que ayudar a que esta sociedad sea mucho más justa. Vuelvo a repetir, la biblioteca como lugar de encuentro, como lugar de encuentro, de acceso a la cultura, de universalidad, de acceso a la información, de acceso a la ciencia, me parece que son elementos claves y fundamentales. Y su gratuidad, además, claves y fundamentales para que avancemos precisamente en esa sociedad mucho más justa. Muchísimas gracias y espero que me vaya bien estas jornadas. Gracias.